¿Qué es lo que yo también soy? Estoy partidario, estoy siguiendo a través de los medios de comunicación esa polémica, que es algo más que una polémica, también se plantea en los altos niveles de responsabilidad ejecutiva política, que se quiere establecer entre las políticas de austeridad o de estabilidad y las políticas de crecimiento. Yo lo sigo, yo tengo mi propia opinión, yo no soy un radical y por lo tanto creo que hay que establecer un equilibrio. Les pongo de manifiesto que el pacto al que estamos todos sometidos, y por cierto en el caso concreto de España, el gobierno anterior y el actual, en el marco europeo se llama pacto de estabilidad y de crecimiento. Yo no veo que haya incompatibilidad. Que cuando las comunidades autónomas, por ejemplo, somos competentes en una materia tan importante como son los grandes servicios públicos, pero de un gasto tan estructural y tan inflexible, los esfuerzos que se nos están pidiendo son esfuerzos muy considerables. Y yo esto lo defiendo públicamente, pero al mismo tiempo defiendo la necesidad imperiosa de que hagamos todos los esfuerzos, de que lleguemos a todos los convencimientos de que trabajemos para poder ajustarnos a los escenarios de lo posible. A los escenarios de lo posible. Y eso supone reducción del gasto público. Eso se llame como se llame. Yo por eso le he explicado el escenario. Y yo por eso le he explicado, y aprovecho también para aclarar lo que a lo mejor el otro día precipitadamente deslicé en una contestación parlamentaria, que es que en ese cierre de presupuestos al que ya me he referido, las consejerías, es decir, los instrumentos, los agentes de gasto del gobierno regional, van a disponer para este año 2012 de una media del 8% menos de recursos que en el año 2011. Que la normativa actual europea en relación a la minería del carbón sitúa en el 2018, y ahí habrá que coincidir con el apoyo del gobierno en aquel momento, hace tres años cuando esto se tomó la decisión, el fin de las ayudas públicas a la minería del carbón. Luego, las reglas del juego en las que todos estamos de acuerdo es que en el año 2018 finaliza la posibilidad de ayudas públicas, sean estas europeas, sean estatales, sean autonómicas. Pero ¿qué pasa hasta el año 2018? No podemos abandonar un sector en el que además en este momento no hay alternativas, no hay alternativas sociales, no hay alternativas económicas. Entonces, lo que se trata es de trasladarle. ¿Qué hace un presidente autonómico de un gobierno que creo que viene defendiendo el carbón, con posicionamientos claros, con alianzas con comunidades autónomas y no exclusivamente del mismo signo político? Nosotros continuamos. Yo quiero reiterarles que ese reglamento 2018, en sus aspectos más incoherentes, está recurrido por esta comunidad, junto con Aragón y junto con Asturias, y está recurrido hace mucho tiempo, hace dos años. Bueno, ¿qué hace? Evidentemente, explicarle al gobierno de la nación por qué no nos podemos salir de ese escenario que permita llegar al 2018. Y aclarar, mientras tanto, que debemos modificar el reglamento europeo del carbón. No tiene ningún sentido que ese reglamento esté en este momento vinculando ayudas al cierre en el 2018. El contrasentido que significa que explotaciones y empresas mineras que pueden ser rentables en el 2018, gracias, entre otras cosas, a las ayudas públicas, tengan por narices, por cachavas, que cerrar en el 2018, aunque sean rentables. Eso hay que modificarlo.